El martes 30 de abril pasado, Boca se despidió de la Copa de la Liga tras ser eliminado por estudiantes de La Plata. Aunque la derrota fue resonante en los medios de comunicación, lo que realmente sorprendió a los fanáticos sinaises fue el error evidente cometido en TN. Los seguidores del equipo de Diego Martínez quedaron desconsolados después de caer en la tanda de penales ante el pincha. A pesar de que el equipo venía desempeñándose bien, la suerte desde los 12 pasos no estuvo del lado de Chiquito Romero y los demás jugadores de campo. Además de la tristeza por perder la oportunidad de ganar otro título, los hinchas se enojaron considerablemente al sentir que TN les faltó el respeto. El programa de Roxy Vásquez informó sobre lo sucedido en Córdoba, pero cometió un error garrafal, lo que generó críticas por parte de los seguidores de Boca. Después de haber vencido a River por 3-2 en el Superclásico una semana antes, el equipo de Brantzen 805 llegó al Mario Alberto Kempes con la confianza en lo más alto. Sin embargo, su rival se mostró más parejo e incluso superior, resultando en una derrota amarga para los de Núñez. Como es habitual en estos casos, todos los canales y programas de televisión se hicieron eco de la noticia. TN no fue la excepción, pero lo llamativo fue que cometieron un grave error. Vale la pena recordar que esto no es nuevo, ya que anteriormente utilizaron un gráfico anti-Boca. En aquella ocasión, el insulto contra Boca fue evidente, especialmente después de la derrota en Brasil por la Copa Sudamericana. Sin embargo, cometieron otro error, colocando en el gráfico 77 años. Esto claramente no tenía nada que ver con Boca, posiblemente fue un error tipográfico o una referencia a otra noticia. La conclusión es que, más allá de la pasión del fútbol y las rivalidades, los medios de comunicación deben mantener un estándar de profesionalismo y precisión en su trabajo. Los errores pueden ocurrir, pero es importante reconocerlos y corregirlos para evitar generar discordia entre los espectadores y seguidores de los equipos involucrados. Copa de la Liga, estudiantes llegaron a Boca y es finalista.